Dicen por favor saludos a la gente bonita por allá de Jaumabe De elegido Matías García, gracias Uy, de brinquito Buenas bonitas de elegido Matías García, Jaumabe Tamaulipas ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? El señor Manuel Matías Un Manuel Colunga Ya le cambió el apellido Para el señor Manuel Colunga, señor esposa Y para todas las parejitas bailadoras ¿Sale milagro? ¡Sale, abuelita! ¡Sale, abuelita! Se baila de brinquito, se baila de brinquito ¡Oye! La cuchara de don Este Se baila de brinquito, chofe ¡Dale pa' el chofe! ¡Várete, compadre! ¡Várete! ¡Várete! Saludos para luz No vino Bueno, pues ahí quedamos, ahí quedamos Por eso la mía Se baila de brinquito, gracias Por eso aplausos, caballero Gracias por allá, los caballeros también Suéltala para R de brinquito ¡Várete! Algo suavecito Gracias por seguir solicitando Esta melodía para reflexionar Todos hijos de Dios Todos somos iguales, ¿ok? Es el mensaje que trae para ti esta noche El Cinta Perales con Son de Vale Por una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados bebieron Los que siempre salieron cariño Solo así encontrarían el recuerdo Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de quererse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Un culpable, un culpable, un culpable Que jamás merecieron el hombre Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus babies el nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que haga maldad y traiciones Gracias, caballero, gracias Y me caigo Pero yo me levanto Y dijo mi abuelo ahí en el rancho Y si me espino, pues mira Nomás me las quito Y pa'lante, pa'lante, blanquita Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpable los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se muere Antes que haga maldad y traiciones Y mejor que no se muera Al contrario, gracias Pero muchas gracias Por estos tres hijos Para Toni que por ahí anda Para Maye Y para Jaciela allá en casita ¡Chale a la gitán! ¡Para Milagros! Bueno, pues de las melodías más solicitadas Para El Cita Perales Gracias, ahorita viene Ángel de Paz Por lo pronto ya tenemos otra melodía por acá Le seguimos invitando Damite Caballero Usted que ya esté con nosotros No lo piense más bailando Desde el principio hasta el final Dime, amor Mande ¡Chale, John Yuki! ¡Gracias! ¡Para Esther por la mano! ¡Chale, Esther! ¡Hola! ¡Oye, pero qué rico Federico! ¡Y es el son de Barrio, Esther! ¡El caballero deportivo! ¡Hola, Robs! ¡Uy! La piña madura Súbete a cogerla La piña madura Súbete a cogerla El guarapo es verso Pa' la cienaguera Y 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 Manuel Colunga Bailando y gozando Gracias caballero, damita Por esa abuelita Yo no tumbo caña Que la tuve viento Yo no tumbo caña Que la tuve viento Y que la tuve juana Con su movimiento Ay que la tuve juana Con su movimiento Ay que la tuve juana Con su movimiento Y que la tuve juana Con su movimiento Muévelo, que muévelo, que muévelo La gente bonita de Matías García Dale, caumave Bueno mi cumbia Hasta las seis de la mañana ¡Ey! Hay para ser coronado Oye José Dale, blanquita Y deportivo Guerrero La pilla madura Súbete a cogerla La pilla madura Súbete a cogerla El guará fue el pensoso Para la cienaguera Y el guará fue el pensoso Para la cienaguera Y el guará fue el pensoso Para la cienaguera Y el guará fue el pensoso Para la cienaguera Calefeto, Perales, Barba Allá fue la calle Para Sofi Para toda la gente bonita De elegido Matías García, gracias No lo entiendo bien, dice para las chicas Son las chiquillas Tamatán, algo así Ahorita nos dice el caballero por allá Las chiquillas son las chicas de Tamatán Para R de Rancho Ahí te cae una vaquilla, mijo La parecía chiquita ¿Qué ha hecho, pues? Ah, cómo me ha arremelado Mi cuerpo, para mis amores Soy linda chiquita No te creas yo, pues gracias ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Upa! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Upa! 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 ¡Amiguitanos y caballeros! Tengo el gusto y el placer de presentar a mis compañeros de grupo Esta noche En la batería ¡Soltero y sin compromiso! ¡Ele! ¡Para todas las chicas! ¡Buada! ¡Panda! ¡Gracias! 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 Canalitaria, Bernardo Flores, Llorita, felizmente casado mi compañero Francisco Dima, en los teclados, ahí en los ritmos, y en el sax, él es mi hijo, mi cachorrito, Ismael Rodríguez, esta noche en el Beis Eléctrico, invitado de honor, mi compañero Jossi, gracias, como representante del grupo, él es mi hermano, el señor, Caite David Perales, buenas noches, damas y caballeros, buenas noches, y la mera mera del grupo, mi hermana Elka Perales, y nosotros somos, son de barrio, que rico, que rico, Chalester Columbo, Chalester Coronado, y Manuel Columbo, por ahí, ven혼ando y disfrutando de nuestros amigos, 나 sigue mosquitos, Ay, 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 ay Y una, morro Dale rock, rock fuerte Dale morro Y arriba, playa azul Ay Dale rock, rock ¿Qué quiere? Y los vientos llegaran chofer Para mis amores hay en casita Para Toñito Fabiancito Dale compadre, dale compadre Dale compadre, dale compadre Para Dinastía Dale Beto Dale compadre Dale Miguel Dale compadre, dale compadre Dale compadre, dale compadre Dale compadre, dale compadre Gracias a la gente bonita de Jaumehá, de Tamaulipas Matías García por allá que se encuentre presente Gracias Así como al caballero, vaya por su tecate Vaya por el six, es más, no lo piense más Vaya por el 24 de una vez Está listo, heladito como a usted le gusta Grandes agrupaciones esta noche ¡Oye! ¡Míralo! ¡Órale! ¡Cosita! Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento, mira, soy hombre ¡Porque es muy macho! Yo no pago con traiciones Vamos desde allá ¡Calera de rancho! Los juramento de amores que tú me hacías Yo calmaría Yo calmaría Mi sufrimiento Mi sufrimiento Te quiero mucho Te traigo en el pensamiento Te traigo en el pensamiento Mira, soy yo Yo no pago con traición Yo no pago con traiciones Yo no pago con traicion Yo no pago con traición Te traigo en el pensamiento reina de mi alma Te entrego mi corazón